¡Familia! Ya estamos aquí completamente en vivo para darle levantón a este programa con la cocina de solteros. Ahora sí vengo con todo, muchachos. Estuve comiendo camarón y de todo, entonces vengo con Toño Morongo. Oigan, muchachos, el día de hoy les voy a hacer algo como... Vengo medio lleno, les quiero hacer una ensaladita y sobre todo para ustedes que ya los veo medio panzones a todos mis enanos. Muchachos, vamos a hacer una ensaladita de betabel, pero el betabel está rostizado y trae dos, tres cositas bien sabrosas que le voy a dar a la voz de ya. Ahí está. Y necesitamos betabel, aceite de oliva, queso crema, queso de cabra, vinagre balsámico, germen de alfalfa, arúgula, ajonjolí caramelizado y cebolla morada. Y para hacer el aderezo, que esto es lo que le va a dar a ese toquemón tan rico, es aceite de oliva extra virgen, vinagre balsámico, limón, orégano, romero, mostaza Dijon y tantita pimienta. Si no, mostaza la que usted quiera, señora, pero bueno, la cosa es que le ponga mostacita para que haya ese sabor acidito. Primero que nada, yo puse... Tenemos poquito tiempo, muchachos, entonces ahora sí pongan atención, ¿eh? Archie, qué raro, ¿verdad? Tenemos dos minutos. Oigan, lo primero que hice hace ratito en el recreo, muchachos, fue poner a cocer mis... ¿Cómo se llaman estos? Es que no son papas, porque son rojos. Mis betabeles, mis betabeles que los pone como si fuera una papita así en agua, señora. Después ya les quita la piel y quedan suavecitos. Esto nos va a ayudar al procedimiento que sea mucho más rápido. Entonces ya los tienen cuadritos y lo que vamos a hacer por este lado es ponerle, primero que nada, tantito aceite de oliva. Ya sabes, que no podemos... ¿De este o del otro? Es más, fíjense, hacemos de este, pero me gusta más de este. Vamos a poner tantito. ¿Ya con eso no? Pues tú dime, Archie, tú, como se te antoje, ¿ya con eso? Órale. Aguas, porque mancha, ¿eh? Sí, bastante. Mancha, muchachos. Vamos a poner nuestro aceite bien calientito con nuestro betabel. Vamos a hacer también por este lado. A esto vaya le poniendo tantita sal y tantita pimienta, muchachos. Ya saben que la sal es esencial, muchachos. ¿Vieron? Ay, no manches. Esa la estuve ensayando en las vacaciones. Con todo. Con todo, muchachos. Ahora sí que mi Archie me pone nervioso. Ahí está, muchachos. Ahí está nuestro betabel, muchachos. Y por este lado ya tenemos nuestro plato donde vamos a hacer la ensalada. Y tenemos, fíjense, este es germen de alfalfa o del germen de que usted quiera. Pero le vamos a poner eso, un poquito de arúgula. Este sí es bien sabrosa esta cosa, ¿eh? Ah, esta cosa. No sé ni qué es la arúgula, Archie. Ándale, tú sí sabes. Vamos a ponerle un poquito de chillona morada, que le da el toque. La verdad que la cebollita morada. Aparte, acuérdense que nos gusta cocinar. Con muchos colores, hombre. ¿Más cebolla, muchachos, o así? ¿Les gusta el queso de cabra? Sí. ¿A poco sí? ¿Archie has probado el queso de cabra? La neta. ¿En dónde? Sí, por ahí. Ah, ¿por ahí? No, pues sí estás cañón. Sí, ¿y por allá qué sabe? No, es que tú vas a unos lugares bien raros a comer. No, que por allí, que por acá. Un poquito de queso de cabra. Aquí hay quesito. ¿Ya saben cuál es? Este no es canasta, muchachos. Este usted, ya sabe que es medio pegostioso, este quesito. Pero bueno, ahí está. Quesito de cabra. Ah, ya se me está antojando. Vamos a ver cómo están nuestros betabeles. A mí me gusta que queden bien doraditos, señora. Usted se lo pone al gusto, como usted quiera. Entonces, por este lado vamos a hacer nuestra vinagreta. Lo que tenemos aquí es aceite de oliva, que es una delicia este aceitito. Tenemos aquí el jugo de unos tres, cuatro limones. Vamos a ponerle el aceite por acá. Échale bien, ¿eh? No se va a vender. Está bien sabroso. Este es aceite extra virgen. Como lo que se te antoje. Vamos a ponerle un poquito de vinagre balsámico. Vamos a ponerle un poquito de... Este es orégano, que está bien sabroso. Esto es caramelizado. Espérense. Vamos a ponerle por lo que viene por acá. Y vamos a ponerle tantito de Dijon. Dijon. Todo esto lo vamos a mezclar, muchachos. ¿Quieren que le pongamos romero? Sí. Pues yo no tanto. Vamos a ponerle romero. Tengo 20 segundos, no puede ser, Candita. Un poquitito de romero ahí nada más para que... Échale. Ahí está, para que le dé sabor. Entonces, todo esto lo vamos a emplatar aquí, muchachos. Fíjense. Chula de bonito. Y viene lo que viene siendo nuestro... Ay, qué sabrosidad, muchachos. Ahorita lo vamos a... Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.